Muy buenos días, buen lunes a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 23 grados, mínima de 9 grados y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 25 de julio, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la diáspora, instituido en Santo Domingo, el 25 de julio de 1992, en una asamblea de afrodescendientes de 32 países americanos, destinada a denunciar el racismo y el sexismo al que son sometidas y promover estrategias para erradicar esos males. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, en el día de ayer se procesaron 15 muestras, de las cuales 15 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad, contamos con 27 casos activos y 27 domicilios se encuentran aislados. En cuanto al plano operativo de vacunación, continúa durante todo el mes de julio en el Hospital Eliazar Herrera Mota, de 8 a 18 horas, y en el Shopping Vieja Terminal, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, perciben sus pagos jubilados y pensionados con haberes superiores a 42.178 pesos, con finalización de documentos en 2 y 3. Este fin de semana se jugaron los cuartos de final de la Liguilla de la Liga Chiliciteña de Fútbol. Con tres jornadas durante el sábado y 13 el domingo, este fin de semana se entró en la etapa más linda de la Liga Chiliciteña, así lo remarcó el titular de la entidad, Martín Barcesio. Hubo mucha expectativa en todas las divisiones, le expresó el mandatario. Este domingo se realizó la Feria de Mujeres Rurales Emprendedoras. Fue de 10 de la mañana a 18 horas en el Cristo del Portezuelo, en el Parque Municipal Arturo Marazo de nuestra ciudad. Allí mujeres rurales pudieron exponer y vender sus productos, conjuntamente con algunas mujeres que han capacitado en educación financiera desde el Ministerio de Producción, así lo afirmaba Fabiana Oviedo. Caso Dávila, la querella se opuso a la reconstrucción del hecho del crimen sucedido en Famatina. La medida estaba prevista para el pasado miércoles 20, en el lugar donde fue encontrado Carlos Dávila aún con vida. Se opusieron a esa decisión del juez por considerar que no había elementos judicializados para tomar como versión de los hechos, así lo explicaba el abogado Humberto Chamía. Durante el fin de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del Campeonato de Automovilismo. En el Autódromo Piero Motos de San Nicolás se llevó a cabo esta cuarta fecha del Campeonato Chilesiteño de Automovilismo Zonal. En esta nueva fecha participaron todas las categorías. Se contó con la presencia de más de 60 pilotos entre máquinas locales de la capital de Catamarca y de San Juan. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito.